Quédate por ahí. ¿Aló? Sobrina, estoy muy preocupada por el Joel. Está más raro que nunca. Joel siempre se comporta raro. No, pero esta vez es diferente. Mira, se ha quedado paradito y se ha dormido, así como los loros cuando se quedan dormidos así. Eso es raro, está para Joel. ¿Está teniendo algún otro comportamiento extraño? ¡Oye! Se rasca, se rasca como un lorito. ¿Y si vienes a verlo? Es que ahorita no puedo. Tengo que ir al hospital municipal a gestionar unos trámites del policlínico. Pero me avisas sin peor. Ok, yo lo voy a estar viendo acá de lejito porque tengo por mi bastado de luz. Chao. Joel, no, no, no estés picoteando tu ropa. Te voy a traer un choclo, ¿ya? Te voy a traer un choclo. ¿Le sirvo la comida a Joel? Y enseguida os pongo el almuerzo, ¿sí? Ya, ya, ya. Sigue nomás, Esperancito. Ay, Dios mío. Este Esperancito. Oiga, el Joel sigue muy raro. ¿Qué pasa? Yo voy. En la puerta, chicos. Ay, mira. ¡El Marco! ¿Otra vez usted? Soy el oficial Joaquín de la Vega y Ruiz de Somocurcio. Y vengo en representación de la Embajada de España para atender una grave denuncia. ¿Una denuncia? Sí. Maltrato laboral y doméstico a un ciudadano español. Con razón el tronco bandera española que volaba sobre nuestras cabezas. ¿No denunciaste? No, no, yo no hice nada, ¿eh? No, 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 no. La denuncia proviene de una señorita llamada Laia Sanz. ¿Fue tu hija? No, yo solamente le dije a mi hija que... ¿Qué? Que tenía mucho frío porque las paredes son delgaditas y que había trabajado 16 horas y que estaba cansado, pero nada más de eso. ¡Oficial! Un momentito. Debe haber una equivocación. Acá somos gente de bien, hostia. Pues no lo creo. La señora o señorita aquí presente fue muy clara al decirme que aquí vivía gente picante, es decir, malvivientes, que manejaban cohete, arma de fuego, chaira, arma blanca, punzo cortante y lo que es peor, se atrevió a decir que yo tenía cara de delincuente. Yo solo lo hice para ahuyentarlo. Ya ve, todo ha sido una confusión. Quiero la identificación de todos vosotros. Papeles. Nosotros te dimos casa, te dimos trabajo, te dimos pan. Mira cómo nos pagas. ¿Qué labores desempeña usted aquí, estimado compatriota? Empleado del hogar. Perdón, debo atender al enfermo. ¿Al enfermo? ¿Qué enfermo? ¿Qué olor a qué sorrancio? Pero, ¿qué es lo que le pasa a este pobre hombre? Tiene el virus del loro. Mire, no es letal, pero es muy contagioso. Oiga, ¿y usted lo atiende así, sin máscaras, guantes, las precauciones? No, 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 yo solamente entro, aguanto la respiración y ya está. Ya no te hagas, porque te hemos dado mascarillas. Bueno, pero es que aún no sé que está colgado con las otras claves. Pero, ¿me estáis diciendo que laváis mascarillas? ¡Son descartables! Ya, pero ese es recién. Él normalmente solo lava la ropa de todos nosotros. Y no lo hace tan bien, porque a veces me deja la quemada ahí antes. Sí, 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 verdad. ¡Eh, requeche! ¿Y qué otras labores le encargan a usted? Pues, lo usual. Linter el suelo, las paredes, tuberías. ¡Tuberías! Fui a un caso excepcional. Un ñovo que tenemos arriba se había atorado y le pedimos a Xavi que lo desatoraran. Muy sencillo. No, no, esto no puede quedar así. Debo inspeccionar el cuarto donde duerme este señor. ¡Eh, mire! ¡Es el cuarto de ahí! ¡Ese! ¡Es el cuarto de ahí! ¡Sí, sí, sí! ¿Puede divisarlo? ¡Mire, mire, mire! ¡Asómese por acá, ve! ¡Tiene todas las comodidades! ¡Tiene todas las comodidades! ¡Sí, sí! ¿Cierto, Xavi? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, bueno! Yo siento, Teresa, pero no puedo evitar decirles la verdad a un emisario de mi amado rey. ¿Qué? ¿Me vais a decir que este es el cuarto con todas las comodidades que habíais mencionado? Tiene buena ventilación. ¡Excelente, pistas! Sí, mira, junto al área de recreación y esparcimiento. Está bien distribuido. ¡Basta! Esto es indigno hasta de un perro. Pero Xavicito nunca se quejó. Sí, sí. Además, nadie lo ha obligado a vivir ni a trabajar aquí, ¿eh? ¿Cuánto le pagáis? Y por favor, decídmelo en euros. Estamos a cuatro soles ochenta por euro. ¿Techo y comida? ¿Techo y comida? Solamente techo y comida. ¡Techo y comida es indignante! Pero es mejor que estar en la calle porque ahí lo encontró. Ahí lo encontró la Olinda, la esposa de mi papá. Sí, es que no le han contado. Él es rescatadito. Sí, antes de venir estaba todo sucio temblando. Sí, nosotros lo bañamos y le dimos su medicina. Sí, lo desparasitamos y le pusimos su collar antipulga. Así es. Sí, dejad de hablar de él como si fuera una mascota. Mire, ellos tienen razón. Me dieron comida y un techo seguro donde alojarme. Sí. Seguro. Os voy a empapelar. Os voy a clavar una denuncia que os vais a enterar. Por abuso, por maltrato humano. Y escuchadme, esto puede generar un terrible conflicto internacional bilateral diplomático. ¿Qué? Pero tanto así. Exagera, ¿no? Ah. No, no, no. Definitivamente tú hacías de mí a alguien mejor. He hecho y he sido tantas cosas en mi vida. Algunos dirán que escogí el camino fácil, pero no tiene nada de fácil. Y tampoco es que yo haya podido escoger. Siempre que he tratado de salirme es como si... Como si algo me jalara. Como si algo me trajera de vuelta otra vez. Como si... Como si estuviera destinado a eso. Como si estuviera maldito. Es que siento tanta soledad para entender. Hoy murió alguien. Y yo no pude hacer nada para salvarlo. Y me siento tan culpable. Así sea una persona cuestionable. Yo tuve que ver con su final. ¿A dónde voy? Solo traigo desgracias. ¿Pasa? ¿Cocky? Tienes que ir a comprar. Jefe. Ya pues. Por favor. Que sea la última vez. Ya aprendimos la lección. Ya. Tal vez podamos hacernos entender con una muestra de nuestro arrepentimiento. Ahí está. Además. Intento de soborno como agravante. Sí, yo voy a solucionar esto. Yo lo voy a salvar. Buen hombre. ¿Qué le parece si nos vamos a la cafetería de calado? Nos tomamos un café. Conversamos ligerito. Usted me explica todo y yo le doy mis descargos. Además. Intento de soborno, seducción y acoso como agravante. Falso testimonio. Yo a usted no lo he seducido. ¿Ya? Porque a mí no me gustan los hombres viejos. Además. Más agresión verbal basada en estereotipos heteropatriarcales con indicio de violencia de género y prejuicio hacia los varones de la tercera edad como agravante. ¿Todo eso dije? Ay, pero ya tampoco es para tanto, ¿no? ¿Quién es el dueño legal de esta casa? Gilberto Collazo se llama. A mi papito no lo meten esto, ¿ah? A eso le pasa por no adelantarnos la herencia, ¿ya? Jefe, ¿nos está denunciando a todos? Correcto. ¿Y cuál es la pena? Puede ser desde una muy fuerte multa, el embargo de vuestros bienes o muchos años de cárcel. Oficial, oficial. Oficial, oficial, un momento. Pare. Deténgase, un momento, por favor. No, Xavi. Usted no puede hacerle esto a esta familia. ¿Está diciendo que de marcha atrás con la denuncia? Mire, los González pueden tener muchos defectos, que los tiene. Pero también tienen muchas virtudes. ¿Cuáles? Mire, cuando estaba en la calle sin un sol, la gente ni me miraba. Pasaban y ni me miraban. Y el que pasaba me miraba por lástima. Y sin embargo ellos me recibieron en casa. Me dieron un plato de comida, muy rico, por cierto. Ropa. Incluso un techo. Mire esta vivienda, señor, oficial, mírela. No les sobra nada. Tienen carencias y necesidades. Pero todas esas cosas las comparte conmigo. Y les estoy muy, muy agradecido. Mire, honestamente, creo que su bondad, la bondad que tiene esta familia, no lo puede perjudicar. Bueno, entonces, creo que podemos reconsiderar esta decisión y dar marcha atrás con la denuncia. Sí, por favor, reconsidérelo, reconsidérelo. Sí, sí, sí. Pero os advierto algo. Os voy a dar un plazo prudencial para que mejoréis sustancialmente las condiciones de vida y el trato a mi compatriota, ¿vale? Sí, lo haremos, lo haremos. Lo haremos por hecho. Lo haremos por hecho, sí. Sí, porque en caso de no cumplir vuestra palabra, os denunciaré ante los organismos internacionales, la OEA, la ONU, el Pacto de San José, la Comunidad Europea, la Comebola, todo. No, no, no. Estáis advertidos. Ya, ya, ya. Procedo a retirarme. Sí, sí, sí. No se preocupen, tienen nuestra palabra. Sí, sí, sí. Subito, acompáñalo. Sí, sí. Toda esta situación que ocurre. Sí, ya, ya, sí. Sí, ya, 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 ya. Se fue, se fue, se fue. Bien. Xavi, fuiste muy noble. Xavicito. Hoy mismo te mudas de cuarto, ex empleado. Te daremos el mejor alojamiento hasta que encuentres dónde vivir. Porque a partir de ahora, ¡Eres la visita! Qué lejos quedaba ese hospital. Ahora, ¿dónde tomo el micro de regreso? Gracias. Gracias.